Descubre Flores de Pasión, el audiolibro narrado en español por Maris Bell y Dennis. Kira Banks, amante de las plantas, se refugia en la tranquilidad de Belaterra tras una dolorosa relación. Pero su paz se ve alterada con la llegada de Stefano Albani, un magnate que trae consigo un mundo de emociones. Stefano se encuentra fascinado por la enigmática Kira. La seducción inicia, prometiendo ser inolvidable, pero sus planes se complican. ¿Será que Stefano, que lo tiene todo, está por primera vez realmente necesitado? Flores de Pasión, una novela romántica que florece con cada palabra. Disponible ahora en audiolibro.